La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación celebra el compromiso de 52 docentes tutores, quienes son homenajeados por su dedicación para guiar a los estudiantes en sus modalidades de titulación. Este reconocimiento resalta la vocación de servicio de los tutores, elegidos mayoritariamente por los estudiantes por su compromiso y acompañamiento en la formación académica. Este es un reconocimiento a ese trabajo, a esa aceptación y a esa seriedad. La excelencia, entonces, no es nada, sino un hábito. Vitor, que brinda el sentido de tener clases, orienta a su fundamentación teórica. Docentes que están aquí presentes recibiendo este sencillo, pero significativo reconocimiento. La importancia de esta labor es enfatizada por el vicerrector y las autoridades de la facultad, subrayando la necesidad de reconocer y visibilizar la función tutorial en la formación de profesionales. Yo quiero realmente felicitar a aquellos dos empresas y con su vocación de servicio, hacen esta comunidad de ser tutores. Orientar con nuestra experiencia, con nuestra manera de ser y conducirnos para que tengan un mejor destino, un mejor futuro que nosotros hemos tenido.